9 curiosas formas de eliminar las manchas de la ropa Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1. Agua oxigenada El agua oxigenada sirve para eliminar las manchas de vino tinto de la ropa Combinado con jabón líquido, crea un producto potente Que permite quitar este tipo de mancha en cuestión de minutos ¿Cómo utilizarla? Número 1. Echa la misma cantidad de agua oxigenada que de jabón líquido Número 2. Vierte el líquido resultante sobre la mancha y frota durante un minuto Número 3. Deja que actúe otros 15 minutos Número 4. Y por último, enjagua o aclara, como de costumbre Número 2. Almidón de maíz Aunque muchas personas no lo saben El almidón de maíz tiene aplicación más allá de la gastronomía Su gran capacidad de absorción lo hace un recurso excelente para eliminar las manchas de grasa ¿Cómo utilizarlo? Número 1. Humedece un poco de almidón de maíz y frótalo de forma directa sobre la mancha Número 2. Retíralo con la ayuda de un cepillo Número 3. Por último, enjagua la prenda con agua caliente Número 3. Vinagre blanco Con vinagre blanco podemos quitar manchas difíciles como las de café o sangre Número 3. Cómo utilizarlo Número 1. Con una cantidad generosa de vinagre blanco, humedece la mancha Número 2. Dejalo actuar 15 minutos antes de aclarar Número 4. Jabón lavaplato Este producto con que limpias habitualmente la vajilla Podrá ayudarte también a eliminar las manchas de salsa de tomate de tus prendas favoritas ¿Cómo utilizarlo? Número 1. Frota un poco de jabón lavaplato sobre la mancha Número 2. A continuación, sumerge la prenda en una mezcla a partes iguales de agua con agua oxigenada Número 3. Espera unos 20 minutos y luego lava Número 5. Bicarbonato de sodio Con el bicarbonato de sodio te puedes deshacer de la marca que dejan los perfumes sobre tu prenda ¿Cómo utilizarlo? Número 1. Échale un poco de agua al bicarbonato de sodio y haz una pasta espesa Número 2. Frótala sobre la parte de tejido manchada Número 3. Transcurrido unos 15 minutos en agua Número 6. Jugo de limón El jugo de limón fresco es un ingrediente natural que facilita la eliminación del resto de sudor Se le recomienda para blanquear la ropa Si bien es ideal para conservar los colores oscuros ¿Cómo utilizarlo? Número 1. Entrae el jugo de varios limones y échalo en un recipiente con agua caliente Número 2. Ponga remojo las prendas manchadas durante alrededor de 30 minutos Número 3. Lava con el detergente que utilice habitualmente Número 7. Agua tibia con sal La solución de agua tibia con sal es efectiva para quitar las manchas de tierra y hierbas que el lavado normal no logra eliminar Ingredientes 2 cucharadas de sal 1 litro de agua ¿Cómo utilizarla? Número 1. Diluye la sal en agua tibia Número 2. Sumerge la ropa durante 20 minutos Número 3. Si la mancha es demasiado difícil de quitar prueba a frotar la sal de forma directa sobre la prenda Número 8. Laca para el cabello Aunque suelen quitarse con facilidad, algunas veces las manchas de cosmético quedan adheridas a las telas La laca para el cabello podría ser la solución para eliminar las manchas de este tipo Más difíciles de eliminar ¿Cómo utilizarla? Número 1. Procía un poco de laca sobre la mancha Número 2. Déjala actuar durante unos 15 minutos Número 3. Enjagua con agua caliente Número 9. Hielo y alcohol A veces, por accidente, la goma de mascal entra en contacto con la ropa Pues bien, este truco del hielo y el alcohol es perfecto para eliminar los restos que deja esta en la ropa ¿Cómo utilizarlo? 1. Frota el hielo sobre la goma de mascal 2. Tras retirarla, quita los restos con el alcohol 1. Frota el hielo sobre la goma de mascal 2. Tras retirarla, quita los restos con la ropa 2. Tras retirarla, quita los restos con la ropa 3. Tras retirarla, quita los restos con la ropa